Si esta casa hablará, confesaría de solos padreros que aman sin medida Que esta cama hablará, se convertiría de profesora de sexo y anatomía Que esta silla hablará, escribiría un libro de pirapos y de poesía Si esta casa hablará, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si esta casa hablará Gracias 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 Gracias